Ayúdame Señor Ahí levanta tu voz y canta esta adoración Necesito más de ti Dile ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Padre Necesito más de ti Ayúdame Padre Ayúdame es tu nombre Ayúdame Padre Gracias Gracias Sama mi corazón Gracias Señor Gracias Jesús Sama mi alma Gracias Padre Sama mi corazón Aleluya Necesito más de ti Dile ayúdame Señor Amado Más de tu presencia Gracias Señor Amado Que el nombre de Jesús Necesito más de ti Entregamos te estas vidas Señor Más de tu presencia En el libro de la vida Padre Sama mi alma Sama mi alma No lo dejes Señor Sama mi corazón Sama mi alma Sama mi corazón Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Más de tu presencia Aleluya 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 Gracias Señor Yo sé que Cristo Gracias Padre Aleluya 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 Padre Aleluya Padre bueno Estamos de fiesta con Jesús Aleluya Aleluya Por las maravillas que tú haces en nuestras vidas Aleluya 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 Aleluya